Pablo Garza. ¿Qué hubo, raza? ¿Qué hubo? Ya está terminando el juicio de García Luna y parece ser que será culpable. Pobre. Al menos 10 años preso. ¿Qué ganamos con que lo manden al bote 100 años? ¿Que regresara la lana? No, hombre. ¿Qué se aclara del narcotráfico? ¿Qué se evita de muertes? Vamos a suponer que regresa. La lana es insignificante para un presupuesto de un país. La lana no nos alcanza ni para el INE. Entonces, ¿qué ganamos si lo meten al bote? Hay un elemento disuasivo para el futuro, ¿no? Pienso que el próximo que quiera ser gran jerarca de la seguridad y del narcotráfico al mismo tiempo, pues se dé cuenta que aquí no va a tener consecuencias, pero que muy probablemente vayas a dar a la cárcel toda tu vida a Estados Unidos. Allá se hará justicia. Pues sí. Yo creo que la gran lección es esa, que en Estados Unidos sí hay, de algún modo, un proceso o un procedimiento por el cual puedes juzgar y procesar a una persona. Y aquí no, o sea, ok, que lo metan 10 años, lo que sea. Nadie repara el daño, no pasa absolutamente nada aquí, no hay consecuencias. No hay consecuencias de la gente que lo rodeó si lo declaran culpable. Y al final lo triste es que aquí la justicia no tiene mucho significado o mucho sentido. Ahora al revés. ¿Y si sale inocente? No puede ser. ¿No puede salir inocente? No, no puede ser. No hay nada que haya convencido a los jurados de que es inocente y que fue acusado injustamente. No hay manera de que eso ocurra. Pues ayer empezaron los, se dieron los alegatos, hoy van a deliberar. El único que salió raspado ayer duro fue el abogado por su pregunta al rey de si había dado dinero para la campaña de Andrés Manuel. Él dijo que tenía esos datos y esa información y que por eso lo pregunto. Es que exactamente ese es el meollo del asunto cuando no tienes pruebas. El rey pudo haber dicho involucrar hasta Dios Padre. Y si no tienes una prueba, lo único que se queda es el dicho. Y ayer, ayer, por ejemplo, venía muy contento el presidente con cómo habían dicho que si Calderón, que si... Y el primer, digamos, izquierdazo que le dan es el de mencionar a Regino, al que era el subsecretario, de haber también tenido que ver con todo esto. Y luego ya señalar directamente la campaña del presidente. O una campaña del presidente, no necesariamente la de la elección del 6. Entonces, de pronto, ya puede hablarse de cualquier cosa. Yo no tengo la certeza de que pueda resultar culpable o una culpabilidad que le den pocos años. Que termine como ellos, que son criminales y que están libres y que están disfrutando de todos los beneficios, Mario. Sí, pero fíjate que a mí otra vez me irritó un tanto que el presidente diga que Zambada es más honrado que el abogado defensor de este cuate. ¿Pero en qué mundo alguien puede decir eso? Está hablando un criminal. Un criminal que le cae muy bien al presidente, pero es un criminal hecho en derecho. El otro es alguien que está haciendo su trabajo como defensor. La directora de la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, le pide a México que detenga el fentanilo. En una comparecencia ante el Senado, criticó que el gobierno de México no comparte suficiente información sobre la incautación de esta droga. Además de que no buscan laboratorios clandestinos, ni hay extradición de suficientes narcotraficantes. Derecha, la flecha con el reclamo. ¿Qué tiene que ver con lo que están juzgando en Nueva York a García Luna? Bueno, en Culiacán, el ejército mexicano localizó lo que ellos llaman el narcolaboratorio más grande de la historia. Es un centro de manufactura de pastillas de fentanilo y el laboratorio con mayor capacidad de producción de metanfetamina. Se aseguraron más de 630 mil pastillas de fentanilo y otras sustancias. Por la cantidad de reactores, el laboratorio es el de mayor capacidad de producción de droga sintética que se tenga registrado durante la presente administración. Y está muy bien. Pero ¿cuántos más habrá de esos? Es lo que no sabemos, porque aquí hay un dato que alarma a los que saben de este asunto. Elementos del ejército destruyeron casi una hectárea de cultivo de hoja de coca en la sierra de Atoyac, aquí en Guerrero. De acuerdo con el ejército, en lo que va de este año, se han destruido 23 cultivos de hoja de coca en esa región. ¿Por qué preocupa? Porque aquí no se sembraba eso. Requiere alturas y condiciones que no se daban. Y si ya la trajeron y se les está dando, les abre un nuevo mercado de hoja que se tenía que traer de Colombia o de otras regiones distintas a nuestro país. Quiere decir que ya la producimos.